Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a este programa especial con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A continuación, en los siguientes minutos, le vamos a presentar testimonios de personas que han librado, que han vencido esta terrible enfermedad, así como también usted va a poder conocer programas sociales, programas de apoyo que se implementan para poder prevenir este terrible mal y también para darle acompañamiento a las personas que están enfrentando esta situación. Pero para iniciar, vamos a comenzar hablando de cuáles son los orígenes de esta fecha, las razones por las que se eligió el diecinueve de octubre como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Veamos. El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama fue establecido por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y ocho con el objetivo de sensibilizar a la población general acerca de la importancia de esta enfermedad. Se celebra en todo el mundo y según la OMS contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Cada año se presentan uno punto treinta y ocho millones de casos nuevos y cuatro ciento cincuenta y ocho mil muertes por cáncer de mama. Tan solo en dos mil veinte hubo más de doscientos diez mil nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe y casi sesenta y ocho mil muertes. En México, según la OMS, el cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Representa el dieciséis por ciento de mortalidad y veinte mil cuatrocientos cuarenta y cuatro casos nuevos. Se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Es una enfermedad en la que células proliferan de manera anormal e incontrolada en el tejido mamario y algo importante que destacar es que puede presentar tanto en las mujeres como en los hombres. Conforme aumenta la edad, la proporción de mujeres que fallecen por este cáncer es mayor. En dos mil dieciséis, de catorce punto ocho muertes por cada cien mil mujeres de cuarenta a cuarenta y nueve años, pasa a veintinueve punto cinco para las de cincuenta a cincuenta y nueve años de edad. Sobe a cuarenta punto ocho para aquellas de sesenta a sesenta y nueve años y llega a cincuenta y cuatro punto ocho para las de setenta años y más. Se ha determinado que la detección oportuna del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando las posibilidades de curación hasta en un cien por ciento. Bueno, y ahora que ya conocemos cómo fue que surgió esta fecha para conmemorar la lucha contra esta enfermedad, le cuento que en lo que va del año, tan solo en el estado de Quintana Roo, se han diagnosticado al menos cien nuevos casos de cáncer de mama. Vamos a conocer a continuación, el reporte completo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Quintana Roo ha registrado 112 probables casos de cáncer de mama, en donde los pacientes son mujeres. Esto hasta la semana 39 del 2023, lo que representa casi tres casos detectados por semana en la entidad. Si se compara con cifras del año pasado, los números eran mayores. Durante el mismo periodo se contabilizaron 131 casos en mujeres y cuatro en hombres. Mientras que en 2021 hubo 109 mujeres y siete hombres detectados con posibles tumores malignos de mama, siendo hasta el momento en los últimos tres años el 2023 con menos casos. Sin embargo, el acumulado total pareciera que va en aumento, pues en 2021 el año cerró con 143 casos en mujeres y ocho en hombres. En 2022 cerró con 156 casos en mujeres y un hombre con esta enfermedad. Aún así, el presente año, si siguen los números la misma tendencia, estaría cerrando un poco más de 150 pacientes con esta enfermedad, quedando igual a las cifras del 2021. Los números suelen variar al cierre del año o conforme pasan las semanas. Hasta el momento, el año con más casos en hombres fue el 2021. En este 2023 no se ha reportado algún caso confirmado ni sospechoso en un masculino en Quintana Roo. Mire, y en esta lucha, las mujeres y también los hombres, porque recordemos que esta enfermedad no es exclusiva de las mujeres, pues no están solas, las personas no están solas en la lucha contra el cáncer de mama, y es que diversas asociaciones civiles, organismos sin fines de lucro, también llevan a cabo diversas actividades. Vamos a conocerlas. Con el propósito de sumarse a las acciones preventivas y de sensibilización para prevenir el cáncer de mama, diversas organizaciones civiles promueven campañas de difusión. La Fundación Salvati, que preside Lilian Alarcón, sobreviviente de cáncer de mama, refiere que alrededor del 70% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama se detectan en etapa avanzada, y el tratamiento suele ser desde quimio o radioterapia, así como mastectomía radical para eliminar las células malignas. El más grande desafío es que nadie muera de cáncer de mama. Se ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama, especialmente en ámbitos con recursos limitados. Consiste en implementar y mantener programas de educación para la detección oportuna. Si logramos detectar a tiempo el cáncer, puede ser curable, aseguró. En esta ocasión, ha decidido apoyar a 30 mujeres con prótesis mamarias externas y sostenes oncológicos. Claudia García Madrigal, fundadora del colectivo Raíces de Amor y también sobreviviente de cáncer, explicó que a partir de los 40 años se debe hacer una mastografía al año, porque esta es una enfermedad silenciosa. Otra de las organizaciones que han decidido sumarse a la lucha contra el cáncer de mama es la agrupación Amazonas Biker, que representa a Cristina Flores, quien ha logrado sumar el esfuerzo de los grupos de motociclistas, no solo en Cancún, sino en varias partes del país, a contribuir con la campaña denominada estafeta contra el cáncer. Grupo Desafío es otra de las organizaciones civiles que por más de 24 años ayudó, acompañó y canalizó a mujeres con cáncer en el estado. Con la labor altruista que los caracterizó, lograron hacer conciencia en gran parte de la población de que detectando el cáncer a tiempo es curable. Bueno, y aunque se cree que esta enfermedad se presenta principalmente en las personas de cierta edad, por arriba de los 40 años o de los 50 años, lo cierto es que en la actualidad cada vez el cáncer de mama se está presentando de igual manera en personas jóvenes. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Vamos a conocer. Hay muchos motivos por los que una célula humana puede enloquecer y empezar a multiplicarse descontroladamente hasta generar un tumor maligno. Fumar, por ejemplo, provoca mutaciones que pueden llevar a la célula a reproducirse sin freno. También el alcohol, exposición excesiva al sol o simplemente el azar pueden favorecer esos errores en la replicación celular. La edad ha sido siempre predeterminante, la variable de más peso. A más años, más riesgo de que se produzcan esos errores porque la célula se degrada. Los mecanismos de control se van perdiendo y el sistema de defensa se deteriora. Lo que debemos de saber del cáncer es que el cáncer es una proliferación de células malignas. Entonces, puede comenzar en lo que es, por ejemplo, cáncer de mama y puede dar metástasis a otras partes del cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros siempre estemos haciendo la detección, no solo con la exploración o la mastografía. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo está cambiando en la expansión tradicional de la enfermedad. La edad sigue siendo un factor predeterminante, pero cada vez hay más casos entre adultos jóvenes y las causas no están claras. Por ejemplo, un estudio publicado recientemente en la revista BMJ de oncología calcula que la incidencia mundial de tumores entre menores de 50 años ha aumentado un 79% en tres décadas. Los expertos apuntan a los hábitos de vida poco saludables, una mala alimentación, el sedentarismo, la contaminación, el consumo excesivo de antibióticos o a factores reproductivos, entre otros, son los responsables del crecimiento del cáncer de aparición temprana. Tampoco descartan la posibilidad de que otros factores aún desconocidos puedan influir. Hasta el momento no se tiene como que estudios inconfirmatorios de que pues sí pueden haber como que factores externos. Sin embargo, la alimentación, la actividad física, el dormir bien, es muy importante para que nosotros podamos prevenir no solo el cáncer, sino muchos tipos de enfermedades. Los especialistas agregan también la influencia de las mejoras en la detección precoz y del refinamiento de las técnicas diagnósticas. Una mamografía digital actual, por ejemplo, tiene más precisión que las que se hacían hace 30 años. Expertos en salud todavía están intentando entender este fenómeno, desde su dimensión hasta las causas. No siempre se puede establecer una causalidad directa ante un cáncer, ni siquiera qué factores puedan estar implicados, pero sí hay algunos puntos que los expertos ya tienen claros, como que el estilo de vida juega un papel determinante. Y un aliado importante en la lucha contra el cáncer de mama es la mastografía. Este estudio permite tener una detección temprana oportuna de este padecimiento y poder iniciar de igual manera un tratamiento de forma adecuada. ¿En qué consiste la mastografía? Aquí le decimos. Amigos, hoy nos venimos a las caravanas de justicia para el bienestar para conocer de cerca cómo se realiza la mastografía. Acompáñenme. O también conocida como la mamografía. En este mes, en diferentes puntos del estado estarán dando este servicio gratis. En esta ocasión, en Cancún se instaló en el domo Toro Valenzuela. Al llegar, habían varias mujeres listas para realizarse este examen. Únicamente se tenían que esperar el debido turno. Es muy bueno, es muy necesario, la verdad, porque ahorita las enfermedades del cáncer están al día. Me lo hacen cada año, cada año, pero estas brigadas no vienen siempre, entonces es muy bueno para la gente que no tenemos recursos para pagar. En la actualidad es una enfermedad que está matando a muchas mujeres y ahora hombres, entonces pues hay que prevenir. La unidad que nos atendió estaba completamente equipada. Y aquí nos encontramos con este aparato que se llama mastógrafo, con el que se realiza pues la mastografía, la cual es recomendable que se realice en mujeres a partir de los 40 años hasta los 69 años. Es un procedimiento que sí es un poquito doloroso, sí es un poquito complejo y no hay que decir que no. Sí, mi recomendación principal para las pacientes es que mientras más relajadas estén, menos duro en el proceso. ¿Por qué? Porque al estar ellas tensas, tensan el músculo, entonces el objetivo de la paleta es comprometer. Esta es conocida como mastografía de detección. Posterior a esta edad, se realiza la mastografía de diagnóstico, la cual debe indicar un médico cuando la exploración clínica o en el resultado de la mastografía de detección, se presenta alguna lesión sospechosa. La prueba es rápida, tarda entre unos 15 a 30 minutos. Esto dependerá de cada paciente. Normalmente se tarda un minuto por proyección, se hacen los dos pechos. Se pone la paciente, lo primero que se hace es que la paciente se pone de frente, una por cada uno, son cuatro proyecciones. La primera es la clánea caudal, donde la paciente está de frente, y la segunda es donde la paciente está de lado, que es la oblicua. Y una vez que el mastógrafo recaba la información a través de los rayos X, esta es analizada y enviada al centro de salud, donde las pacientes son notificadas de los resultados. Amigas, realizar este tipo de examen es muy rápido, y recuerden que si ven estas caravanas para la justicia del bienestar, aprovechenlo ya que es de manera gratuita. Recuerden que prevenir salva vidas, y tú ya te hiciste tu mastografía. Bueno, ya le platicaba, ya le decía hace algunos minutos que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. ¿Por qué le digo esto? Bueno, resulta que entre seis y siete hombres son diagnosticados con este mal. Vamos a conocer. Una enfermedad silenciosa que en su primera fase no causa molestia ni síntomas. Es el cáncer de mama en donde no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Tan solo en el estado de Quintana Roo en el 2022 se registraron entre seis y siete casos, de los cuales el 50% se detectaron en Cancún. En el año 2022 se presentaron 0.6 en Quintana Roo, lo que se traduce en seis a siete hombres que diagnosticaron con cáncer de mama. Cancún tiene el mayor porcentaje de casos y se debe al número de población, pues es el municipio con más personas, con casi un millón. Uno de los factores que predispone al cáncer de mama es el hormonal, por eso es que predomina más en las mujeres que en los hombres, el tema de estrógeno y progesterona. Un bulto e inflamación en la mama, piel de la mama, escamosa o enrojecida, irritación o hundimientos en la piel de la mama, secreción del pezón, hundimiento del pezón o dolor en esa zona. Señalan que el mejor tratamiento es la prevención. Acudir al médico de manera periódica para detectar a tiempo la enfermedad, que en su primera fase es silenciosa. Bien, y ahora vamos a conocer la emotiva historia de la señora Marta Patricia, ella es una sobreviviente del cáncer de mama. Aquí le presentamos su testimonio. La palabra sobrevivencia lleva consigo una carga de sentimientos encontrados. Para aquellos que han enfrentado momentos de extrema dificultad, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibuja, esta palabra tiene múltiples significados. El cáncer de mama es una enfermedad que no solo afecta al cuerpo, sino también al espíritu. La incertidumbre, el miedo y la angustia son compañeros constantes en este viaje. Marta Patricia es una mujer de 63 años de edad que supo que tenía cáncer en una de sus revisiones anuales a través de la mamografía. Me detectaron una sombra y desde ahí comencé todo el proceso del tratamiento, la biopsia y todo lo que se requiere. Es un catarrote y hay que combatirlo con todo lo que se pueda. Para Marta Patricia, la supervivencia es la capacidad de enfrentar la adversidad con valentía y perseverancia, superando obstáculos que parecían insuperables. Hoy me encuentro muy bien, estoy tomando quimios, ya me toca la segunda y me he sentido fenomenal. Su experiencia es un faro de luz para otras mujeres que enfrentan el cáncer de mama, recordándoles que la sobrevivencia es posible, ahora que la medicina ha avanzado. Ella sigue su tratamiento médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A mí me han tratado fenomenal por las enfermeras y mis médicos, a quienes les agradezco con el alma. ¿Qué le puedo decir a otras mujeres? Chéquense, no dejen de checarse, háganse la mamografía. Es sumamente importante porque si lo detectan a tiempo tienen muchísima ventaja a que se curen y tengan una vida plena. Solo les puedo decir que no dejen de checarse, que no se rindan, luchen. Esto es pasajero y lo debemos dejar en manos de Dios. Bien, es momento de conocer cuál es el panorama de esta enfermedad, pero en el estado de Campeche. Y es que en lo que va del año, las autoridades sanitarias han detectado y diagnosticado al menos 151 casos. Le cuento que de los pacientes con cáncer de mama en Campeche, 98 corresponden a mujeres sin derechohabiencia, mientras que 53 son derechohabientes de instituciones de salud como el IMSS o el Issste. Ante estos datos, María del Refugio Caballo Balán, responsable estatal del programa de cáncer de la mujer, informó que en Campeche se cuenta con la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, conocido como la UNEM-DEDICAM. Esta unidad brinda atención especializada a quienes no tienen seguridad social, permitiendo un diagnóstico oportuno y el inicio de tratamientos efectivos. Y de igual manera, el estado de Yucatán destaca en las acciones que se implementan para dar acompañamiento a las pacientes con esta enfermedad. Vamos a ver. Desde principios de mes, el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció que el Centro de Atención Médica de la Mujer ofrece estudios y servicios gratuitos durante este mes de octubre para la detección oportuna de padecimientos como el cáncer de mama, donde se han realizado 749 estudios de mastografía y 283 ultrasonidos, beneficiando a 6,989 personas. Este servicio gratuito se suma al que ya ofrecen las unidades móviles de mastografía, como la que está ubicada hasta el 31 de octubre en la Plaza Grande de la capital yucateca. Estos esfuerzos tienen el objetivo de apoyar a las mujeres de Mérida. Las pacientes deberán acudir a su cita recién bañadas con las axilas depiladas y evitar el uso de talco, perfumes o desodorantes. Y no tener implantes mamarios, de preferencia acudir vestidas con blusa, falda o pantalón. De esta forma es como el Ayuntamiento de Mérida demuestra su compromiso con la salud femenina durante el mes rosa. Es por eso por lo que la detección temprana de enfermedades como el cáncer de mama es esencial para un tratamiento efectivo y para garantizar la salud a largo plazo. Nos quedamos aquí en Yucatán porque de acuerdo con algunas asociaciones que se encargan de atender esta situación del cáncer de mama, en lo que va del año se han realizado 525 mastografías. Esto de acuerdo con la información de Alejandra Gutiérrez Blanco, quien es la presidenta de la Fundación Tócate, además de 1,420 exploraciones mamarias a mujeres de escasos recursos y de más de 14 municipios y 20 comisarías del estado de Yucatán. Seguimos en la tierra del maya porque aunque en este 2023 se han diagnosticado 18 casos más en comparación con las cifras del año pasado, la realidad es que Yucatán es una de las entidades con el menor índice de esta patología en todo el país. Vamos a ver. En lo que va del año en Yucatán se han detectado 360 casos de cáncer de mama, 354 correspondientes a mujeres y 6 a hombres. En el mismo periodo, en 2022, se habían detectado 342. Es decir, este año ha tenido 18 casos más que el año pasado. Yucatán es de los estados con los menores índices de esta patología. De acuerdo al boletín epidemiológico que emite semanalmente la Secretaría de Salud a nivel federal, en 2022 se detectaron 342 casos de tumor maligno de la mama, 338 correspondientes a mujeres y 4 a hombres. Octubre está dedicado a la lucha contra el cáncer de mama. Durante todo el mes, diversas asociaciones realicen actividades a fin de sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad que es considerada la de mayor mortalidad para las mujeres. Yucatán es una de las entidades con menor incidencia en el rubro del tumor maligno de la mama. A nivel nacional, se han diagnosticado 18,846 casos de cáncer de mama. De acuerdo al Inegi, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional en casos de cáncer de mama. En lo referente a la mortalidad, Yucatán se encuentra en 17,48 por cada 100,000. En Yucatán nos vamos a Quintana Roo porque tuvimos la oportunidad de tener una amena plática con la presidenta honoraria del DIF estatal. Ella es la señora Verónica Lezama Espinosa. Habló de los programas que se están implementando para apoyar justamente en la lucha contra el cáncer de mama. Veamos. Y estamos en octubre, que es el mes rosa, que hace referencia justamente al día de la lucha contra el cáncer de mama, que es el 19 de octubre. ¿Qué estrategias se están llevando a cabo desde el sistema DIF que usted encabeza? Bueno, pues sí, estamos haciendo varias estrategias y también en coordinación con diferentes fundaciones, con diferentes órdenes de gobierno. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Darle calidad de vida a las personas y hacer sobre todo una detección temprana del cáncer de mama y del cáncer cervicuterino. Y en este sentido, bueno, principalmente llevamos prácticas de salud, acercamos la atención médica y también la orientación médica, la toma de muestras de citologías y también la exploración mamaria. Aunado a esto, nos unimos con varias fundaciones para otorgar de manera gratuita mastografías a las mujeres, es crear la cultura de la prevención. Y tenemos una estrategia muy importante que es dentro de la estrategia global de Mujer es Poder que encabeza nuestra gobernadora Mara Lezama y que recae en el DIF, tenemos Mujer es Poder es sentirse saludable. Y en esto es, estamos haciendo una campaña de prótesis mamarias y de brasieres ortopédicos. ¿Qué es esto? Nosotros queremos acompañar a la mujer durante toda esta gran batalla, las que están pasando por esta terrible enfermedad y que la han vencido, pero han tenido que tener una mastectomía en uno, ambos senos, pues queremos acompañarla. Así que es esto, ofrecerles de manera gratuita una prótesis mamaria y un brasier ortopédico para que puedan continuar. Esto es, por supuesto, para ayudarlas al tema de autoestima, pero sobre todo por su salud, porque después de haber sufrido la extirpación de algún seno, si no tienen una prótesis, el cuerpo se descompensa y pueden tener problemas de espalda, de rodilla, cadera. Y bueno, esta es dentro de todas las estrategias que tenemos nosotros en este mes tan importante. Sobre todo es un mes de concientización y de visibilización del cáncer de mama y el cérvico uterino, hacer de la cultura de la prevención un hábito y que todas las mujeres nos sintamos tan valiosas de querernos cuidar. Esa es la idea que tenemos. Y es que bien lo dice, Presidenta, porque vemos en este mes los edificios pintados de rosa, los lazos rosas en todos lados, pero esto va más allá, ¿no? Va por el asunto de crear conciencia con la población, que sepan que la autosporación es muy importante. Por supuesto. Porque una detección temprana ayuda a tener un tratamiento oportuno y a poder vencer esta terrible enfermedad. Ahora, muy bien, comparte programas importantes, esta estrategia que se está llevando a cabo. ¿Cómo pueden tener acceso las ciudadanas quintanarroenses a estos programas, ¿no? Al del bracer ortopédico, a las prótesis, a quizás las mastografías. Acudiendo a todos los DIF, tanto municipales como al DIF estatal. Ahora, dentro de las brigadas que te comentaba de salud, lo que tratamos de hacer con estas brigadas de salud comunitaria es llegar a las comunidades, poder llevarles y acercarles un poco la salud. Por eso hablo yo tanto de esto, porque ahí es como crear conciencia de que se tienen que cuidar a través de la orientación médica y de consultas médicas, consultas psicológicas, y también la toma de muestras titológicas para prevenir el cáncer cervicouterino y también la autoexploración. Ahí podemos ofrecerles mastografías. Esto se habla en las comunidades. Ahora, la gente puede también acudir a la dirección de salud en el DIF estatal y también puede acudir a los DIF municipales para solicitar, las que lo necesiten, tienen pocos requisitos, sus prótesis mamarias y su bracer ortopédico. Acudiendo a todos los DIF municipales y a los DIF estatales a la dirección de salud en el estado, en Chetumal. Ahora, sabemos que esto no es exclusivo de este mes. Sabíamos que ya estaban entregando estas prótesis, estas prendas desde antes de octubre. ¿A cuántas personas han beneficiado aproximadamente? Estas de las prótesis. Bueno, la gobernadora, el 16 de agosto, a principios de agosto hizo la primera entrega de prótesis mamarias y del bracer ortopédico. Eran 52 usuarias, 102 brasieres. Y se hizo una campaña en la que se quería recopilar expedientes de las mujeres que lo necesitaran. Los requisitos eran muy sencillos, es nada más sus datos, o sea, tener su CURP, una identificación con fotografía vigente, también proporcionar la talla, o sea, la talla y el número de copa que necesita porque se hacen especiales para cada persona. Tener un diagnóstico, pero en eso nosotros les podríamos ayudar en cómo tenerlo evidentemente. Se nota cuando una mujer necesita un brasier o una prótesis. Y esta campaña es permanente. Quien quiera usar, las requiera, por favor acudan a su DIF que le corresponde. Y es muy importante que sepan que es totalmente gratuita. Uno pensaría que esta ayuda a lo mejor pasa un poco desapercibida, pero no sabemos el gran autoestima que le brinda a las beneficiarias. ¿Qué le han platicado? Los testimonios han sido muy bonitos. La verdad es que uno no sabe lo que impacta en una persona hasta que platicas con ella. He comentado mucho un testimonio de una persona. La idea de esto es, toda esta campaña, Rosa, y perdón que empiece a hablar de esto, es crear conciencia en nosotros las mujeres. Ahora, el cáncer de mama también lo puede padecer un hombre, pero es la principal causa de muerte en las mujeres porque la gente está llegando con una detección tardía. Entonces, la idea de todo esto es, por supuesto, trabajar en la prevención, en acompañar a las mujeres, en decirles, por los que quieres tenemos que cuidarnos. Y para eso son, para las mujeres de más de 40 años, las mastografías en las mujeres a partir de los 25 años, la autoexploración y también puede ser un ultrasonido mamario. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es acompañarlas durante toda esta batalla. Y entonces, pues por eso es el tema de entregarles estas prótesis mamarias. Y un tema que sé que hemos dejado es el tema de ayudarles a la autoestima. Porque una mujer me decía que me impactó, que ella ya estaba, ya se había resignado a dejar de ser femenina, a dejar de ser mujer porque le habían extirpado, le habían tenido la mastectomía de sus dos senos. Sí, sí me impactó porque somos mucho más que un seno, mucho más. Pero si podemos ayudarles en ese tema de la autoestima, también sentirte linda, sentirte lo que te hace femenina, o lo que es característico son, pues, nuestros senos. Y entonces, pues, si puedes hacerle eso y que ellas se sientan nuevamente felices y con un comentario de autoestima, ¿por qué no? Y por supuesto que es un tema de salud, es un tema que las necesitan, ¿no? Así es, pues, muy bien. Enhorabuena, Presidenta. Recordarle entonces a quienes nos están viendo, ¿dónde pueden acercarse? Ya sea preguntado por alguna mastografía o cómo pueden participar en esta campaña de la entrega de estas prendas ortopédicas o también de las prótesis. Pueden acudir a todos sus DIF municipales porque acuérdense que el DIF estatal permea para todos los DIF. Y también la Dirección de Salud y en las Brigadas de Salud Comunitaria también pueden acercarse. Y es que hay grandes historias de éxito siempre y cuando haya una detección oportuna de esta enfermedad. Vamos a conocer a continuación la historia de Adela González. Ella le dio batalla al cáncer y logró vencerla. Vamos a ver. Dios, dame fuerza para poder sobrellevar esta enfermedad. Fueron las palabras de doña Adela González cuando en febrero de 2017 le detectaron cáncer de mama. Una mujer fuerte y quien acostumbraba a realizarse exámenes cada año hasta que un día, sin imaginarlo, notó algo anormal en uno de sus senos. Todos los años en el mes rosa yo me hacía mi mastografía. 2013, 2014, 2015, 2016 no me la hice. Y en febrero de 2017 estaba yo acostada en mi recámara viendo hacia el techo y me dio por hacerme la autoexploración y cuando me siento la bolita en el seno izquierdo dije, wow, tengo una bolita en el seno y ya está grande. Un 5 de febrero nunca se me va a olvidar. Y en efecto, tras realizarse una serie de pruebas, el resultado dio positivo. Digo a mi esposo, ya vale. Tengo cáncer. Le digo, ay, no digas eso. Sí, tengo cáncer. Ya fuimos a recoger los resultados y sí, cuando vimos resultados positivos ya de ahí empezó todo el calvario. Los doctores le habían detectado esta enfermedad en segunda etapa y pese a lo grave que sonaba, aún estaba a tiempo para erradicarlo, siempre y cuando actuara rápido. Fueron largos seis meses de quimioterapias. Es muy difícil. Es muy difícil cuando tomas las quimio porque las quimio es algo muy fuerte. Me sentía sin fuerza, te dan muchas náuseas. Eso es lo más difícil del proceso, cuando se te empieza a caer el cabello. Ya agarró y buscó su máquina de rasurar, empezó a rasurar, a pelar, a quitarme todo mi cabello. Cuando me vi en el espejo, ay no, es algo bien fuerte y que empiezo a llorar. Pero no llores, me dicen. Te ves muy bonita así. Me digo, tú me lo dices porque me quieres, pero me veo muy fea. No, te ves muy bonita, me dicen. Él siempre me daba ánimos. Él siempre me apoyó. El tiempo pasó y con ello, las largas horas en el hospital, hasta que llegó el 12 de diciembre, un día que le marcaría su vida al realizarle la mastectomía, extirpándole así el seno izquierdo. Y ya me senté, me calma, me acuerdo que ya mi hija me estaba quitando la venda, poco a poco. Y este, me digo, hoy quiero verme en el espejo. Y ya me paré de la cama, me fui a mi tocador y me paré así y me quedé viendo el espejo. Ay, yo sentí así feo. Que yo me sentía, pues estaba incompleta, ¿verdad? Yo sabía que esto tenía que suceder tal vez que temprano. Pero pues sí, por dentro tú sientes. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Doña Adela logró vencer al cáncer y aunque al principio no fue nada fácil el proceso por el que pasó, asegura que el apoyo de su familia fue evitar para salir adelante. Por fortuna, hasta la fecha le han donado dos prótesis mamarias, ayudando a que recobrara su seguridad y amor por sí misma. Lo que le recomiendo a personas que están pasando por la misma situación que yo es que sean positivas, que no se entreguen a la enfermedad, que no dejen de hacer las cosas que le gustan, que hagan lo que ellos siempre hacían, que no por estar incompletas hagan un cambio en su vida. No, siempre hay que ser positiva, ser alegre. Oiga, y ya se lo decía, el cáncer de mamá no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, también se puede presentar en los caballeros, sin embargo, lo que es una realidad es que el sector femenino es más susceptible a poder presentar este padecimiento. ¿Cuáles son las razones a qué se debe esto? Vamos a conocer lo que nos platicó la doctora Ana María Arteaga. A nivel mundial el cáncer está aumentando, se está incrementando mucho, es una de las principales causas de mortalidad después de los problemas de corazón y circulación, vienen siendo los tumores malignos y en las mujeres básicamente vamos a hablar de los tipos de cáncer que son más comunes. Fíjense bien, en primer lugar está el cáncer mamario, en segundo lugar el cáncer cérvico-uterino, estamos aquí en México con una mortalidad de aproximadamente 15 mujeres por cáncer mamario muriendo al día y 12 de cáncer cérvico-uterino. El cáncer lamentablemente es muy común o la mayoría están en los casos alrededor de los 45 a 50 años, en promedio ahí está la mayoría, entonces imagínense estamos hablando de mujeres en etapa productiva. El cáncer tiene factores de riesgo y esos son muy importantes que se conozcan, en general para todos los tipos de cáncer los hábitos son muy importantes incluso más todavía más que la herencia. El tener una alimentación alta en hidratos de carbono, alta en harinas, en azúcares, en alimentos procesados, escasa en vegetales, el tabaquismo, el alcohol, en el caso del cáncer mamario, el alcohol aunque no sea en cantidades grandes es un factor importante. El no hacer ejercicio, el tener obesidad, el no amamentar las mujeres que deciden ser madres también son factores que son importantes porque podían proteger de alguna manera. Entonces, y sobre el cáncer cérvico-uterino que es la segunda causa de mortalidad por cáncer en las mujeres, ahí también es importante, son los hábitos totalmente porque en este caso el cáncer cérvico-uterino está bien identificado el causante de algunos tipos de virus de papiloma. Básicamente, virus 16 y 18 están bien identificados. Lo ideal es la prevención. Recuerden, una vez al año es lo ideal que vengan a una revisión. El papá Nicolau pues es obligado si se pueden hacer junto con colposcopía idealmente y en la revisión pues es común que ahí también exploramos y les enseñamos a hacer la autoexploración mamaria. Así que mujeres, está en nuestra mano disminuir la mortalidad por cáncer mamario, por cáncer cérvico-uterino. Seguimos en Quintana Roo y es que en Cancún la presidenta municipal Ana Patti Peralta dio el banderazo de inicio, el cornetazo de inicio de una carrera para ayudar justamente a recolver fondos y poder realizar mastografías para la detección oportuna de esta enfermedad. Veamos. Para dar continuidad con las actividades en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el Mes Rosa, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patti Peralta, junto a la presidenta del sistema DIF estatal, Verónica Lezama Espinosa, dio el cornetazo de inicio y participó en la segunda carrera Cancún nos une por las mujeres que se llevó a cabo en el emblemático malecón Tajamar. Al arribar al recinto, la primera autoridad municipal agradeció a las decenas de familias por participar en esta carrera donde se promueve el deporte y además se concientiza y sensibiliza la prevención del cáncer de mama, cáncer de ovarios y cáncer cervicouterino. Durante la competición que constó de tres categorías, tres kilómetros en caminata, cinco kilómetros y diez kilómetros en las ramas femenil y varonil, los participantes portaron algún distintivo de color rosa como muestra de solidaridad y apoyo a las mujeres que luchan contra esta enfermedad. Luego de que todos los cancúnenses y visitantes cruzaran la línea de meta, la alcaldesa con gran emoción dio a conocer que el número total de mastografías recaudadas en esta carrera fue de 860, superando la proyección estimada de 700. Y en Mérida, en Yucatán, se llevaron a cabo actividades similares como lo fue la caravana rosa en el estadio Salvador Alvarado como parte de la campaña Juntas y Juntos contra el cáncer de mama en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, así como 10 asociaciones civiles, instituciones de salud y el voluntariado, se contó con la presencia de 30 municipios quienes participaron en todas las actividades y los servicios gratuitos. De igual manera, le cuento que se realizó la carrera y caminata en el remate de Paseo de Montejo para apoyar la detección oportuna y coadyuvar a la disminución de muertes por cáncer de mama. El evento deportivo y solitario tuvo y contó con recorridos de caminata de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros, otorgando un reconocimiento a los primeros tres lugares absolutos. Y justamente, destacando el valor de la detección oportuna contra el cáncer de mama, en 24 horas peninsular, nos unimos a esta causa brindándole a todo nuestro equipo de mujeres una plática de prevención impartida por personal de salud del DIF municipal. Y de esta manera, pues ayudamos a prevenir y contribuir con el bienestar de todas las mujeres que forman parte de esta gran empresa que es 24 horas peninsular. Hasta aquí con este programa especial en el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. De verdad, gracias por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir este contenido para que la información pueda llegar cada vez a más personas y crear un gran frente en la lucha contra esta terrible enfermedad. Hoy toca vivir. Yo soy Oscar Valadez. gracias por acompañarnos. Gracias.